¿Con qué eres tu verdadero? ¿Yo? ¿O qué no te crees? Es muy equivocado si quieres poder recordar fácilmente. Parece que el interceteo libro no te ruido. Yo te haría recordar. ¡No! 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 Tal como lo has dicho, ¿creen que tres hormigas podrán ganarle un dinosaurio como yo? ¡Sí, pues! ¡Ganaremos la batalla si nosotros tres peleamos juntos! ¿Te escuché bien? ¿Acaso dijiste que me ganarán? Veo que no te has dado cuenta de algo, Freezer. El poder de pelear estos niños va incrementándose. Y yo estoy a punto de convertirme en el Super Saiyan que siempre has tenido, Freezer. ¿Pero qué? ¿Pero qué clase de broma decís? ¿Un nuevo insecto? ¿Un nuevo insecto? ¡No te has hecho que me irrite insecto! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina